Recuerdos Santos Vecinos Oye para mi, una noche triste más como ninguna Nunca me sentí tan enamorado a solas por la luna Hablándole de mi, contándole a ti lo mucho que la quiero Y que soy feliz, y que sin su amor de pena yo me muero Dímelo luna, si es que me quieres o me engañas Si de su amor regresa el día, y es como un sol cada mañana Dímelo luna, que no es un sueño el que me ama Y si es tu amor una mentira, no por favor no digas nada Recuerdos Santos Vecinos Oye para mi, una noche triste más como ninguna Nunca me sentí tan enamorado a solas por la luna Hablándole de mi, contándole a ti lo mucho que la quiero Y que soy feliz, y que sin su amor de pena yo me muero Dímelo luna, si es que me quieres o me engañas Si de su amor regresa el día, si es como un sol cada mañana Dímelo luna, si es que me quieres o me engañas Si de su amor regresa el día, y es como un sol cada mañana Dímelo luna, dímelo luna, que no es un sueño el que me ama Y si es tu amor una mentira